Yo tengo dos hijas, una hija me dijo que ya tenía novio. ¿Tú cómo lo tomaste cuando tuve que aguantar yo? Somos del mismo mal, sufrimos del mismo dolor. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos aquí completamente vivo desde el Foro 3 y estamos arrancando, cuéntamelo ya. Felicitando a todos aquellos, incluida yo, que cumplimos o celebramos una fecha muy especial en nuestras vidas durante el mes romántico del año. También es una acuariana. De verdad, a todos ustedes, muchas felicidades. Y el estupendo actor Gabriel Soto, que será presentador en Premio Lo Nuestro 2024, reveló cuál fue su impresión al recibir la noticia de que su hija Elisa Marí está estrenando novio. Yo tengo dos hijas, una hija me dijo que ya tenía novio. ¿Tú cómo lo tomaste cuando tuve que aguantar yo? Somos del mismo mal, sufrimos del mismo dolor. Este, no, mira, la verdad es que Elisa está muy contenta, está muy feliz, este, es parte también de la vida. Y mientras tú como papá me entenderás, mientras veas a tus hijas o hijos bien y felices, yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Evidentemente soy su papá, no puedo ser su amigo, pero sí soy su apoyo, soy su consejero, y trato de estar lo más cerca posible de ella y la verdad es que tenemos una comunicación increíble. No quiero decir mucho porque luego Elisa me dice, es que papá, ¿por qué ventilas mi vida? ¿Y por qué dices cosas de mí? Pero la veo muy contenta y eso es lo más importante. Bueno, pues al final la polémica también se hizo presente en estos premios porque hubo una esperada reunión del Team Infierno, Sergio Mayer, Poncho, Wendy y Nicolás se reencontraron. ¡Eso, seguimos aquí con más el Canal 5 Telequita! ¡Y mi experiencia! ¡Aquita que vamos a seguir en el cuadro! ¡Se encuentran! ¡Team Infierno! ¡Sí, coño, te quiero! ¡Sí, firma! ¡Aquí va a seguirme! ¡Wendy! ¡Ándale! ¡Se la pasan bien, eh! ¡Se la pasaron bomba! Todavía encontramos a algunos saliendo por la mañana, ¿verdad? ¡Ay, que se acabó a las 2 de la madrugada! Arrancamos febrero con el pie derecho recibiendo a alguien que queremos mucho, una estrella que compone, pero actúa, pero canta, pero conduce. Es un todoterreno del espectáculo, nuestro Mane de la Parra, bienvenido. ¡Sí, eres todoterreno! ¡Ay, muchas gracias, amiga! ¡Gracias! Feliz de estar con tanta belleza. Las voy a invitar a venir a toda la gente. ¿Cómo están? Bien, mi Mane, querido, bien. Oye, mi Mane, ¿y se viene un homenaje a series y telenovelas imperdibles en Mira Quién Baila la Revancha? Cuéntanos. La verdad que está muy, muy, muy interesante. No más porque cada vez se pone más difícil la competencia, sino porque también tenemos la participación muy padre de Plutarco Asa, de Sara Maldonado, de Chantal Andere. Entonces, es muy bonito ver a nuestros artistas que han sido épicos en muchas novelas participando con nuestras estrellas, bailando, compartiendo. Entonces, es muy padre porque yo, por ejemplo, como conductor, cuando los vi dije, ¡ay, qué padre, qué padre que tengan también esas ganas de compartir con su público! Porque ellos son estrellas de la televisión y que vengan a hacer un cachito de una coreografía con ellos, está increíble. Así que no se lo pierdan porque de verdad está muy padre. Buenísimo. Oye, pero tú también lo eres, así que pregunta obligada. ¿Va a salir ahí algo de alguna serie o novela tuya? Estaría bueno aunque sea un dicho. Oye, un dicho. Tú representa el dicho. ¿Verdad que sí nos estaría mal? Fíjate que en esta ocasión, yo como no quiero bailar porque ya hice el ridículo muchos años, en esta ocasión dejaré que brillen los demás, pero estaría bien para ver si sigo estando, si no me eliminan en esta temporada a mí, si sigo conduciendo, ojalá y que me inviten a bailar. Oye, y justamente hablando de esta temporada, hemos visto que hay un nivel extraordinario. Hemos visto unas cargadas que de verdad son de profesionales bailarines como si llevaran años en eso. ¿Van a seguir así, a esos niveles? Cada vez se pone peor, cada vez hay más gente y los domingos a terapia porque están replicando lo que ven en la pantalla. La verdad, sí hay un nivel impresionante. Creo que la gente que viene a concursar viene a ganar. Ahora sí que viene a la revancha, viene a dar lo mejor de sí. Y bueno, qué bueno, como lo habéis dicho muchas veces, que a mí no me tocó participar porque, bueno, ni en el primer paso ya me habrán quitado. Oye, pero te voy a preguntar algo muy complicado y muy difícil. ¿Quién te ha impactado en la pista a ti y en lo personal? Híjole, yo sé que obviamente hay que ser neutral. Exacto, por eso te lo digo. La verdad, un poco más los hombres, fíjate. Pero no porque las mujeres no lo hagan bien, porque son muy buenas, no son muy buenas. Entonces, de repente ver a muchos de mis compañeros con los que he participado en novelas y he hecho cosas y de repente verlos bailar tan dedicados, la verdad, lo están haciendo muy bien. La verdad, está difícil. Sí, es que traen un nivel muy arriba. Oye, y ya sabemos que no lo puedes revelar, pero así una tentadita de quién es tu gallo o tu gaya para la revancha. Hay uno que es mi gallo que está viendo de menos a más, que la gente sabe que es mi amigo también. Y creo que si le sigue echando ganas, puede llegar a muy lejos. No, hombres, por favor, queremos. ¿Quién? Yo creo que Lambda, la verdad, lo está haciendo muy bien. Está cañón, está cañón. O sea, en todo le va bien. Nació parado mi Lambda. Todo lo que hace, lo hace bien. Le mando un beso y la verdad que todos lo están haciendo muy bien. Sí, sí, sí. Honestamente también, Diego Mosurrutia me ha sorprendido. ¿Qué tal? Raúl Coronado, qué bien baila. Oye, el mano a mano que se echaron Raúl y Lambda, estuvo genial, sí. Ah, está muy fuerte. ¿Sabes qué pasa? Que son artistas y eso es en toda la extensión de la palabra. Son gente muy completa. Claro. Que aparte se exponen a aprender, a compartir. Y eso es muy bonito. Eso es muy padre de ver que aparte, pues ninguno son profesionales de baile, pero lo hacen muy bien. Claro. Pero realmente los niveles que están ya manejando pareciera que sí lo son. Pues por eso es imperdible. Así que, man, invita a todo nuestro público a ver esta gala que pinta para ser muy nostálgica. Claro que sí, Belquita. Muchísimas gracias. Pues a toda la familia, por favor, no se pueden perder todos los domingos a los nueve de la noche en el canal de las estrellas. Mira quién baila la revancha, que va a estar increíble. Y este domingo, bueno, pues va a haber una noche de estrellas, así que no se lo pierdan. Nos vemos este domingo por las estrellas. Qué maravilla. Mane de la Parra, gracias siempre por visitar. Cuéntamelo ya. Ya sabes que te queremos mucho y que deseamos que sigan todos, todos tus éxitos. Muchas gracias. Y a ustedes también. Estamos en la semana de estreno de Vivir de Amor. Oigan, qué historia. Es que cada capítulo pasa de todo. Y para contarnos más detalles de esta historia, nos visita una de sus estrellas. Él es Marco León. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz, como dicen, por el estreno y también por estar aquí con ustedes en Cuéntamelo Ya. Oye, se están destapando, Marco, muchísimos secretos dentro de esta historia y apenas está arrancando. Sí, y lo que falta, la verdad es que es una historia que se pone cada vez mejor, que pasan muchas tragedias, muchos triángulos amorosos. Hay mucho amor, como lo dice la historia, y también feliz porque el público precisamente lo ha recibido con mucho amor. Son los primeros capítulos, la primera semana y el público está viviendo esta historia con nosotros. Entonces, muy agradecido por parte de todo el elenco por ese recibimiento del público. Oye, y ahorita mencionaste algo que le pasa justamente a Sebastián, que vive clavado en la tragedia. O sea, ¿cómo le hace el pobre de Sebastián después de sufrir tanto y de que le hayan pasado cosas tan malas y de una desgracia que marca su vida? Sí, que en los primeros capítulos más adelante se va a ver eso. Aún no pasan justamente estas tragedias de las que habla. Sin embargo, pues mira, Sebastián, creo que como los seres humanos en la vida se tiene que sobreponer a las cosas que van pasando inesperadas, que a todos nos pueden suceder, ¿no? Y ahora sí que agarrándose precisamente del amor. Para empezar, pues el propio, que muchas veces se nos olvida en la vida. Sí. Pero para empezar, con el amor propio y también el amor al trabajo. El trabajo es algo que lo ayuda mucho a... Ahí se ven un poco de las imágenes que se vienen más adelante. Sí, están impresionantes. Pero pues se agarra del trabajo y del amor a la familia, que en este caso no es su familia de sangre. Sin embargo, José Emilio, que es Emanuel Palomares, es su cuñado, pero además es un hermano del alma que precisamente también en la vida real es así con Emanuel. Ya llevamos bien. Somos amigos desde el CEA, entonces me tocó ese privilegio de estar compartiendo esta historia con él. Y entonces, pues eso, se agarra, aunque suene muy romántico y cursi tal vez, pero se agarra del amor al trabajo, a la familia y pues a él mismo para salir adelante tras las tragedias y adversidades que vive. Ahí se ven las imágenes. Oye, estamos viendo las escenas sin audio y estoy a punto de echarme a llorar. Sí, son cosas fuertes que no se le desean a nadie. Desde el capítulo uno fue pura angustia, ¿verdad? Mucho drama, mucho romance, mucho amor, pero pues bueno, así es la vida. ¿Verdad? Oye, ¿y cuál es el mayor reto que te ha presentado Sebastián? Sebastián, pues precisamente la historia que vive, que son cosas muy fuertes que espero no vivir nunca, ¿no? O sea, digo, en la vida, pues, todos tenemos que pasar por cosas de pérdidas, ¿no? De todo tipo. Y en este caso Sebastián vive pérdidas muy fuertes, personales, que sin duda alguna ese es el reto, sobreponerse a eso y que como actor, bueno, pues son escenas que tienen mucho peso, ¿no? Se drenan. Sí. Oye, porque aparte Sebastián, tu personaje es un hombre lleno de muchísimo amor, pero ahora vamos a hablar de ti, de Marco. ¿Qué es lo que más amas tú? Híjole, pues, ahora sí que aunque suene tal vez también a cliché, a la vida misma, al paso de los años, pues cuando uno es joven a lo mejor piensas en otras cosas, pero ahora sí, sin duda del amor. Sigue entiendo, eres joven. Soy joven, soy joven, pero sí, el valor. ¿Qué pasas con ese comentario? Vienes derramando colágeno y tiras eso. Pero bueno, te te di, maduras. ¿Cómo? Maduras y piensas eso. Que al final de cuentas tengas la edad que tengas, no sabes cuándo te toca partir, entonces, pero ahora con mayor medida, cuando vas creciendo, pues más lo valoras. Oye, y qué tremendo elenco el que tiene esta historia. Y debe ser un agasajo para ti compartir con pesos pesados de la actuación. ¿Cómo ha sido la experiencia? No, pues increíble. Gente que, pues, desde pequeño veo en la televisión, Eugenia Cauduro, René Strickler, Gaby Spani, Eric del Castillo, imagínense. Es un honor y un agasajo porque te das cuenta que las grandes estrellas pues también son grandes por su humildad y por la persona que son. Entonces, en este caso, pues ha sido esa la grata sorpresa con ellos. Y que también, además, se combina con un elenco también joven. Pues está Emanuel Palomares, que ya se ha visto en otras novelas, pero también está Galamontes, está Kimberly, Josh. Nuestra Bárbara Islas. Bárbara Islas. Roberto Romano, Estoy Yo, por ejemplo. Claro, Magda Karina. Sí, no, es un gran elenco, es un elenco muy, muy grande y que, pues, precisamente que hablan de Bárbara, pues ahí luego también podrán ver qué pasa entre Sebastián y Doris. ¡Ah, sí! ¿Y por qué no nos podemos perder, vivir de amor, ya que comenzaste a darnos unas pistas por ahí? Pues precisamente por eso, porque hay muchos triángulos amorosos que se van a desatar, porque hay tragedias que están por venir. Ahí esto gira mucho parte de la historia en el corporativo familiar y entonces pasan ahí muchas tragedias también, dramas financieros. En fin, mira, ya se están poniendo aquí emocionados. Oye, te deseamos todo lo mejor, Marco León. Muchísimas gracias. Gracias por visitar, cuéntamelo. No, al contrario, feliz de estar aquí, gracias. Y felices de estar aquí con nuestra amiga de la casa, Sara Bustani, que nos trae todo lo mejor y todas las tendencias de esta primavera y verano para México. Sí, ya estamos, a pesar de que hace un poquito de frío, ya están todos los aparadores con las tendencias de primavera, verano. Vamos a ver estampados grandes. ¡Qué padre! Pueden ser flores en macro prints que prácticamente no se distinguan, pero lo que va a tener prioridad es que las prendas van a ser sueltas para que sean muy frescas. En mi caso utilizo telas que no pesen. ¡Me encanta! No, me encanta. Los estampados están increíbles. Ahora es cuando vienen los escotes halter, las faldas midi. Muy elegante. Ay, sí, y además para la playa son muy cómodas. Te pones... Los puedes llevar con tacones o con tenis. No importa si es largo o si es cortito, con tacones o con tenis se ven muy bien. Las telas, como te comentaba antes, son ecológicas. Es importante. Es súper importante. Estamos tratando... Incluso las primeras telas que vimos son compostables. Esto quiere decir que cuando de plano ya no lo puedes heredar ni no lo vas a volver a usar nunca, vas a tener que retirarle los botones y los cierres para poderlo tirar a la base. Yo estoy feliz y tú Sara por eso, porque de verdad sí hay como que estamos tomando conciencia de que la moda contamina muchísimo el planeta. Sí, totalmente. Y qué bueno que diseñadoras como tú están creando todo este tipo de sistemas para no contaminar. Es la segunda industria que más contamina en el mundo, así que es importantísimo... Hay que tener conciencia. Que hay una armonía tanto en la tecnología con la moda y la ecología. Y yo creo que trabajando juntos sí vamos a lograr tener tendencias, tener coloridos lindos. Padrísimo. Tener prendas divertidas que las puedas usar. Como esta. Exacto. Los rompers nunca pasan de moda porque los puedes llevar en ciudad, los puedes llevar en playa, son shorts que te permiten libertad de movimiento. Sí, es verdad eso. Y le puedes poner como un saco y te puedes ir a cenar. Exacto. O una bota. O botas vaqueras. Las botas de verano, que siempre me preguntan, bueno, ¿cuáles serían las botas de verano? Son las que son de piel, que no son de pelo, son de piel. Ajá. Y son en colores desde color camello, color nude o blancas. Y las vaqueras, que por supuesto todo el año las pueden usar. Me encanta. Pero de preferencia que no tengan pelos. Es lo que distingue a las botas de verano de las botas de invierno. Mira qué bien. Las prendas, al utilizar telas ecológicas, se convierten en prendas muy ligeras. Son telas que prácticamente no pesan. Sí. Si te pones a pensar cuando te vas de viaje, ustedes que, por ejemplo, tienen que viajar con muchos cambios de ropa, cada vestido no pesa más de 150 gramos. No es nada. Yo no sé si se percibe en la televisión. Por aquí se ve el movimiento de las telas y es tan bonito porque al ser ligeras, se ve como, no sé, muy elegante, muy fresco. Ligeras, frescas, no se arrugan. Veo que siguen los escotes en la espalda. Los escotes en la espalda no se van a ir toda la primavera, todo el verano. Y de hecho se van a quedar incluso para otoño, invierno. O sea, ¿no se arrugan? O sea, vamos a la playa y hacemos maletas, no pesan, no se arrugan. Y esto es parte de la tecnología de la que estamos hablando. Exacto. Y esto, por ejemplo, de todo lo que han visto, ninguno se arruga. Todos los pueden doblar perfectamente y cuando lleguen los estiran y los pueden usar sin necesidad. Todos ahorita. Oye, ¿y por qué te inspiraste en estos colores? ¿O son los colores que vienen para el verano? Son los colores que vienen para el verano. Vamos a ver el rosa, que ya sabes, todo muy coquer. Sí. El azul cielo, que ya lo vimos, que va de lo más claro hasta los tonos benin. Vamos a ver el verde lima o verde limón, que ya lo vimos en colores, que también se va a ir más claro al más brillante. Me encanta. Y el rosa, que también vamos a tocar los tonos de fuchsia, que a las morenas nos queda increíble. En realidad, toda la primavera, los colores de primavera. Bueno, este animal print me encantó. Sí, animal print en tonos naranjas y marinos. Viene con todo, ¿no? El animal print. Viene con todo, pero no se ve un animal print original. Se tiene que notar que no es real. Ajá, perfecto. Por eso son de fantasía y utilizas colores diferentes. Los jumpsuits son una prenda básica en todo guardarropa. La verdad, te sacan de apuros y tampoco se arrugan. Tampoco, nada se arruga. Yo juraría que se arruga, porque se ve, bueno, impresionante. No, prometido que no. Y todos zapatos nude para que combine. Mira, ahí hay un traje sastre en el short. Ahí tenemos un naranjado, me fascina. ¿Y viene el naranjado? Viene muchísimo el naranja, el azul rey, pero sobre todo los trajes sastres con short. Me encantó. Elegante, divertido, fresco y muy, muy ecológico. Sara, gracias por comer. Y felicidades por tu cumpleaños. Y por tu compromiso. Gracias. La verdad que eres un encanto y un encanto para México y para todos los empresarios de la moda, que es bien difícil. Es bien difícil seguir vigente. Pero bueno, es momento de hacerle un guiño al pasado viendo la foto del recuerdo. Con ustedes una familia llena de talento en cada uno de sus integrantes. Silvia Pinal, la recién nacida Alejandra Guzmán, y Enrique Guzmán, que este jueves está cumpliendo 81 años. Así que le deseamos larga vida, salud, qué belleza sobra, que tenga un gran y feliz cumpleaños y ya no se mete en problemas. Ah, verdad. Oigan, nosotros los esperamos mañana aquí en Punto de las 12. Cuéntamelo todo ya, cuéntame la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin. Cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin. Cuéntamelo ya al fin.